¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? ¿Acaso es que se va a venir algo épico en el canal? Puede que sí, puede que no. Depende de ustedes. ¿Cómo que depende? Depende del apoyo que le den porque alguien se puso de curioso con el LMSS Studio, el cual le pidió a una amiga que vi un estado de ella, le pedí su audio y curiosamente, si me voy a abrir, meto esta carpeta, oh dios mío, ¿qué es eso? Les voy a dejar un tramo de la canción, denle like si quieren ver la canción. Muy bien, ya estamos acá y vamos a escuchar esta canción. Es de episodios de Mary Becerro, algo así, no me acuerdo bien. Corréganme si me equivoco. Y no le voy a dar más porque me falta aún mucho, pero recuerden que su like apoya bastante a que avance en progreso a esta canción. Gracias.